¿Qué pasa chavales? Pues no me acabo de matar de milagro, ¿vale? Con el móvil no conduzcáis Siempre con quitar el carnet Bueno, este es el primer día del festival de Barcelona ¿Vale? Nadie me ha invitado, nunca me invitan Por cierto, ahora que ya que estamos Nunca dicen, Emilio, ¿te quieres venir? ¿Sabes? Y ahora voy a ir grabando ¿Vale? La situación ¿Sabes? Voy a llegar Voy, hola, ¿qué tal? A ver si me dejan entrar Se supone que yo debo de entrar gratis Y no debería Pagar ni un duro Pero como son tan ratas Y tan rastreros Tendrían la poca vergüenza de decirme que Yo tendría que pagar dinero ¿Vale? Pero ahora voy a cortar el vídeo y luego voy a seguir Y os voy a comentar Pues nada Cómo tirar las cosas Si no voy a tener que cagar en sus muertos O decirle cuatro palabras allí ¿Vale, familia? Venga, ahora sigo con el vídeo ¿Vale? Vale Hemos llegado aquí Y se ha cortado el otro vídeo No sé el por qué ¿Vale? Hemos tenido un aparcamiento de lujo Pasé jueves, primer día Hay mucho coche y mucha gente aparcada aquí ¿Sabes? Pero bueno De todas formas Nosotros vamos a intentar Entrar hacia adentro ¿Vale? Vamos bien, ¿no? Como guapetones, ¿no? Vamos a ver ¿Qué significa este botón? Para que haces fotos Vale Bueno, pues vamos a la entrada a la puerta ¿Veis? Que esto es el Festival Erótico de Barcelona ¿Vale? Vemos un guardiño Vemos un hombre Vemos una chavala muy guapa ¿Vale? Pues nada, ya estamos aquí en la puerta Muy buenas Hola Yo soy Emilia Ordana ¿Quién? ¿Quién necesitas? Soy actor Te tienes que acreditar Efectivamente Bueno, ahí Muchas gracias Pues hemos entrado bien Me tengo que acreditar Porque el guardia no me conoce No se hace pajillas ¿Sabes? Estamos aquí en Valeria del Festival Hola, buenas Hola, buenas Yo vengo a inscribirme A inscribirte, a buscar Yo soy actor ¿Que vienes con? Vengo con yo solo Emilio Ordana Vale El Real El hombre Real Emilio Fais Italia Inglaterra Ya vale Pues va bien la cosa Va bien la cosa Por parte Claro En esta cultura Allá En Bailandia Estamos animando ¿Tengo que enseñarte algo? No, a mí no A las chicas les enseñas el pase Y luego si sales Si quieres volver a entrar Aquí te pedirán el DNI Con la acreditación Vale Venga, gracias Pues nada Familia Me han dado el pase Podéis venir cualquiera Y decir que soy el que sea Y entráis del tirón Vamos para adentro Muy buenas Vale, pero bueno Si él dice que sí Por mí sí Porque no puede entrar Algo falla Algo falla Algo falla Estamos en la puerta No nos dejan entrar No nos dejan entrar Me dijeron el premio El año pasado Y ahora no son las que tengo problemas Para entrar Esto es increíble Vamos a ver que pasa ¿Ya? Muchas gracias Muchas gracias Bueno, nada Es familia Acabamos de entrar ¿Vale? Ahora mismo estamos dentro De la perspectiva de Barcelona De la perspectiva de Barcelona ¿Vale chavales? Ya empezamos a reconocer a la gente Con esta tarjetita Cualquiera puede entrar Cualquiera No, no quiero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate que estoy grabando Para el YouTube Mira como es Mi amiga de guapa Mira que sonrisa tiene Voy a lo visto De toda gente ¿Qué pasa por aquí? No me grabe No me grabe Hoy es jueves Para que vean chavales Que también vienen Niñas guapas No son los pajilleros No son los cabrones ¿Vale? ¿Qué es con las amigas aquí? ¿Tú lo he trabajado hoy o qué? Ya he trabajado Ah, ya he terminado Pleno A ti me ha de trabajar Y vine a ver salami ¿Veas a ser? ¿Vais yo o qué? No, no Vamos a estar Lo que es espectacular Sí ¿Ya se ha andado a guerra? Bueno Vaya la mañana Nos toca dar la de semana ¿A ti? Sí Vaya la chavales Voy a darlo todo ahí abajo ¿Vale cabrones? Pero bueno Lo que hay Bueno, voy a dar un paseo ¿Vale? Después de ver Vamos mis colegas Vamos a dar paseo Por aquí Por el festival De Barcelona Saludos a todos Este es un friki Que no se quiere Pero bueno Mira chavales Vamos a dar una serie de show Y mi competitiva de Barcelona Donde nadie debería de hacer nada Está todo el mundo guarreando ¿Sabes o no? Vamos a dar una serie de show Vamos a dar una serie de show De esto ¿Vale chavales? ¿Vale? Porque no todo es el mete saca El mete saca no es Mira como es Yo no sé cuál es el morbo de la peña Pero nos llenan de plástico ¿Vale? Venga Vamos a seguir paseando Por el festival de Barcelona Chavales Vaya chavales Guapas que he visto Hay un montón de mujeres Que le llevan de Barcelona ¿Eh? Mira Mira Lo que pasa es que le da vergüenza Le da vergüenza a ella No le da vergüenza Tomarse la La polla a doblar Que es la cuestión Bueno Vamos a seguir haciendo Ruta turística por aquí ¿Vale? Porque si os soy sincero La mayoría Yo no conozco Ni a quien Ni a Cristo No conozco Ni a Cristo Estacia Estaciao Esta gente está al jato De que esta cualquier barbaridad Chavales A esa gente buena Coño que tiene un fracito La tarjeta La podéis sacar del tirón ¿Alguien me llama? Me llaman Por supuesto ¿Qué pasa tío? Una fotillo Vamos a quitarla Tío Ya vale Hay que quitar las patillas Cabrón Hay que quitar las patillas De color rimeo Vamos dale caña Espera ¿Qué pasa tío? ¿Quiere con él o no? ¿No? Vale Esto es lo bueno de nuestro trabajo Que se nos reconozcan andando por la calle Muchas veces se ponen pesados Pero yo los entiendo Porque si yo viera a Cristiano Ronaldo O también me gustaría Hacerme una foto con él O con el Messi Aunque me cago en su cuento Pero bueno Así que nada, seguimos dando cuenta A ver que nos encontramos por aquí ¿Vale chavales? Vamos, vamos, vamos Que no me separo de ustedes Hasta que no recorra el festival entero Una vez que lo recorra Y se va a tomar por culo ¿Vale? Que me toca a mí disfrutarlo Buenas noches, ¿vale? Venga, esto es la musa divertida La divertida musa como lo queráis llamar Buenas noches, ¿vale? No hay ni cristo aquí todavía Ni cristo A ver, a ver que tenemos Sexo, sexo para aquí Sexo por aquí Por aquí, por aquí Vemos culetes Un montón de guarrillos Un montón de pajilleros ahí Van pa intentando meter mano O sea, ¿vale? Una de las cosas que no me gusta de los festivales, ¿vale? Que somos el único festival donde las tías se dejan toquetear y su puta madre, ¿sabes? ¿Qué pasa, guapa? ¡Ay, mi churra! ¿Qué tal, mi amor? Aquí estoy haciendo un vídeo para el youtuber ¡Hola, guapa! Mira cómo es ella ¡Hola, qué hace! ¿Qué dice mi arma? ¡Qué guapo es! Nada, aquí acabamos de llegar festiva ¿Cómo lo ves? Está súper bien ¿Todo bien aquí, no? Todo perfecto En el estante porno educativo Que vamos a empezar ahora un show de BDSM Para enseñar un poquito Porno educativo BDSM, ¿vale? Bien ¿A qué escogiste? La habéis cogido, ¿no, chavales? Venga Ahora vamos a venir a verlo En el estante porno educativo sobre BDSM Por nada, seguimos dando un paseo Hay cosas que yo nunca entenderé Pregúntate, ¿para qué quieres aprender BDSM? Porno educativo BDSM Increíble, pero cierto Bueno, seguimos paseando para aquí ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué o qué? Por nada, saludando a compañeros De momento pase jueves No hay mucho movimiento Pero va Aquí nada más que hay maricones y falso ¿Vale? Todo el mundo se lleva bien hoy ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Y no se traga ni nadie Bueno, vamos a ver Vamos al cuarto baño A ver qué es lo que se mueve por el cuarto baño Vamos a enseñar a alguien por el cuarto baño Venga, que se pone para que lleva el colega Venga, vamos por el cuarto baño Mira a quien nos ha encontrado aquí Subiendo al cuarto baño ¡Eh, chavales! Me dio un bocado... ¡Ay, perdón! Sí, ya me he matado ¡Ay! ¡Ay, mira qué me he matado! ¿Qué me he matado? Ahora dirá que... ¿Qué me he matado? Además de morderle la polla Me dio un bocado en la polla Me ha parecido como el borracho Pues vente a mi estante Te invito un chupito No, yo no, yo soy deportista ¡Oh, sí! Voy a cambiar de agua al pájaro ¿Se puede, mujer? ¿Se puede entrar en alguno? ¿Podemos entrar en donde sea? No hay problema, ¿no? Sí, no hay problema Gracias, sí Gracias, gracias Gracias, hija Hola, chavales Hay que cambiar el ajo al pájaro Bueno, vea Yo me ando desde que era chico ¡Uy! ¡Uy! Bueno, vea El castañazo que me ha hecho Me ha tirado Le ha puesto a la escalera Me ha partido el tobillo Bueno, yo no sé cuánto durará el vídeo, ¿sabes? Porque mi joven es una mierda Perdón, se me ha escapado Así que nada Estaré con ustedes todo el tiempo que pueda Y más Vamos a intentar ver toda la parte de abajo Espera, que me tengo que soltar el móvil Ahora tengo que sacudir La mano hecha, ¿vale? De sacudírsela Chío, que se ve Da igual Esto después ponemos una pegatina de esas Y solucionamos Mira, se sacuda así Una paella, otra de así Con la mano aquí siempre Para que no me vaya a ser el pantalón Tinto, tinto, tinto Tiki, taca, tiki, tiki, tiki Y otra vez Tengo el pájaro para dentro Y escondido Báralo Un poquito de papel Para las manos ¿Vale? Nada, todo va por culo Vean que seguimos con la ruta turística Sí que se ve brunando aquí Thank you so much Gracias Bueno, bajamos las escaleras Seguimos haciendo la ruta turística Por aquí, por efectiva de Barcelona ¿Vale? Con un tobillo menos Que tengo el tobillo como Un jamón ¿Vale? Pero bueno Estamos aquí Ahora señoras y señores Vamos a bajar la parte de la acción Se supone Se supone que es la parte de la acción Aunque yo acción no veo a nadie Pero mira, mira, mira que guapa está ella Un poquito incómodo, eh, ¿no? Venga, chavales Chavales, venga Uy, no te voy a parar El freno es seco No hay freno es seco Mira esto, mira esto lo pollan hoy Esos dos pollan hoy seguro Cien por cien asegurados Chavales, tí, pan, tí, pan Qué alegría Qué alegría ver a la gente mayor Te he cruzado, te he cruzado Ahora vengo Qué alegría ver a la gente mayor Disfrutando de estos eventos Y estas cosas No voy a nombrar para allá Porque esta cosa no se puede ver, ¿vale? Pero vamos a seguir Dando un paseíto por aquí A ver quién nos encontramos En la parte de abajo Y ya un mandato más por culo ¡Sevilla grande! Que pase churra, encantado ¡Sevilla, tío! ¡Sevilla, fuerte! Vale, chavales Nos seguimos con el vídeo Vamos a sentar a la última vuelta Al festival Y una vez que demos la vuelta al festival Ya os dejo, ¿vale? Mira, aquí tenemos Al que se quiere quedar Quiere hacerse el dueño De todas las empresas de Barcelona Él quiere hacerse dueño De todas las empresas de Barcelona Faltaba él en efectiva Aquí os presento a mi colega Amigo y enemigo Isaá Vamos a ver, tío Pa' mi youtuber, cabrón Sagan fuerza ahí Pero no lo voy a creer Que es un maricón Que se quiere quedar con todo Que no pasa nada Que estamos aquí otra vez ¿Dónde estamos? Suico eres tú ¿Vale? Que yo no sé qué pinta está aquí Está bueno Está Él tiene que estar a todos lados Sabe que me quiero quedar con la empresa ya Me quieres quedar con la empresa ya Me llama Luigi y lo que mata ¿Puedo que te ha quitado la barba de esa? Que te quedaba bien Ya mañana ruedo aquí, tío Me quedaba bien la barba Ya tengo otro gaso lápiz ahí Tengo que apilar el lápiz El lápiz lo tengo reventado Chavales Hay que estaladrarse en la minga Le darse de rollo aquí Viagra Aquí no se come ni uno pastilla ni nada Pinchazo Mira Melenazo Mira, que me voy a grabar Que estoy grabando Que estoy grabando de su venta en YouTube Ahora nos vemos Pues eso Lo que le vamos diciendo ¿Vale? Estas no sé quiénes son No sé quiénes son esta gente Por aquí capullas Esto es lo que vamos a tener aquí Todos los días ¿Vale? Salami Cierta Salami Por si ya Por si ya no teníamos bastante en las películas ¿Vale? Y en los canales XM y XX Y estas cosas Que también tenemos que ver los follas aquí Con lo pesados que son Que ganas de follar Bueno Seguimos esto Tiendas Muchas tiendas Y ahora estamos entrando en el spa Por novata Yo no tengo ni puta idea de lo que es ¿Vale? Se lo están dando Tiendas de salami ahí arriba ¿Veis? ¿Veis? Yo no lo veis El robo No se puede grabar Lexo Ni nada de la de la ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién le ha grabado un poquito? ¿No le ha grabado un poquito? ¿No le ha grabado cabrón? Ya no cabrón Chavales Aquí tenemos Otras dos ¿Vale? Vamos a seguir dando una vuelta Viendo como va el tiglao Cabrones Vale Vemos alguna Alguna que otra rata suelta Esto es como todo Alguna que otra rata ya suelta Vemos por aquí ¿Cómo la que tal? ¿Cómo la que tal? Te voy a cojar la churra ¿Eh? Que te veo Eso es lo que quiere Que le toque 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 Sí, 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 sí Ya te vamos con un gorrión Lo tengo un poquito limpio Ya 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 Vamos a seguir dando una vuelta Viendo amigos Enemigos Dios de puta Y otra cosa que se dice En el mundo De colegiala Ya 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 Yo sé que me queréis En verdad ¿Qué tal? Mira que estoy grabando Un video para YouTube Ah Bien, bien Ahora vengo cuando termine No nada Aquí vemos a Ramón Omar Que está parado conmigo Porque dice que yo soy Españolito Tiempo ¿Sabes? Pensamos diferente Ser Me he eliminado del Facebook Me he eliminado del Instagram Ahora te pongas ¿Vale? Espera, espera, espera Para que lo veáis Te tengo que pedir disculpas Emilio ¿Por qué? Tenía razón Tenía razón Porque ya he visto Peña aquí Y tenía razón Que no me cuesta nada Reconocer mis fallos Este es mi compañero Ramón ¿Vale? ¡Qué familia! Ya lo venía estos días He nacido aquí Dándole caña ¿Vale, YouTube? Como tiene que ser Esperemos, cabrones Bueno, chavales Que es que un compañero y yo Tuvimos una disputa Por el tema de la violación ¿Vale? Que no nos pusimos de acuerdo Él tenía su forma de pensar Y yo la mía Y al final yo tenía razón Uy, ¿qué tal, eh? Aquí venía un stand muy raro Saben quiénes son Puede ser de Guadalucho Hombre Oh, my God Oh, my God Mira, chavales Mira cómo es ella Mira Cuidado 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 de los huevos así de claro vale porque encima me encuentro yo aquí a mi amiga frida que está aquí a mi colega no te saca el pájaro que para youtube mi brother este que yo lo sé que hace y que cualquier día lo vamos a matar pero es de los nuestros ella es nina la jefa es una de las jefas nuestras y ahora esto es secreto y y me ponen como el kiko me ponen como el kiko y como el kiko y yo que va a ser y te quita eso sí ya tú sales ahora chavales youtube a tomar por culo hola chavales seguimos con el vídeo hemos tenido un par de cosas extrañas sabes vamos a hacer una pregunta vamos a hacer una pregunta vamos a hacer una pregunta pues mira el cabify ese ese va de lujo eso va que es flipa aunque lo diga un hombre pero es verdad que pasa mi gente pues nada hoy es el primer día del festival vale así que es verdad que ha estado va a ser un jueves había peña había un montón de cochinos y cochinas pero bueno esto sólo que está en los festivales luego quieren que hablen bien de nosotros o sea yo sólo voy a decir una cosa es el único festival donde está todo el mundo guardando donde se supone que nosotros somos estrellas se supone vale que la gente viene a vernos a hacerse foto con nosotros a saludarnos no a meternos manos cogernos la polla etc 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 bueno entonces este es mi segundo vídeo del youtube vale voy a juntarlo todo tal y como pueda porque no tengo ni puta idea de cómo es y lo subiré vale y lo he dicho todo lo que queráis preguntarme decirme de mi vida del trabajo a qué hora cago lo que queráis me lo escribí debajo o me escribí por el instagram vale que yo intentaré contestaros a todos y a todas ¿sabes? venga familia un abrazo hoy es jueves noche el que salga que se lo pase bien y el que no salga que se acueste y mañana será otro día que mañana voy a grabar mi primer rodaje para ustedes bye